...de prensa de Nuevo León informa a la Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín, confirmó cuatro casos positivos de la viruela del mono en el estado. Fabricio Gallegos, nos tienes los detalles. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y al público de Telediario. Como bien lo comentas, el día de hoy se confirmó un caso más de viruela símica en el estado de Nuevo León. Esto fue dado a conocer por la Secretaría de Salud del Estado, quienes también señalaron que con esto el estado ocupa ya el cuarto lugar a nivel nacional en casos de viruela símica, de acuerdo a las cifras que se han proporcionado ya a nivel nacional. Durante la presentación del día de hoy del Nuevo León, informa a la titular de la dependencia, la doctora Alma Rosa Marroquín, informó sobre este cuarto caso ya confirmado aquí en la entidad, en el cual se suma a los tres anteriores que se tenían hasta la semana anterior. De acuerdo a lo que se ha dado a conocer a nivel nacional, se cuenta con un registro de 147 casos, donde la Ciudad de México es la que se encuentra en primer lugar con 75 casos, seguido por Jalisco con 33, Yucatán con 7 y ahora Nuevo León con cuatro casos confirmados de viruela símica. Pero qué te parece si por lo pronto escuchamos las declaraciones de la doctora Alma Rosa Marroquín, titular de la Secretaría de Salud del Estado. Recordarles que es una enfermedad que se transmite por un contacto muy cercano, tenemos en Nuevo León cuatro casos confirmados, tenemos diez que ya están reportados negativos y todavía cinco en estudio. Entonces cada vez que hay un caso probable, enviamos la muestra a México, todos los pacientes afortunadamente se encuentran estables, estos cuatro confirmados positivos, pues lo importante es hacer la búsqueda de sus contactos cercanos y vigilar esta evolución a través de lo que llamamos cercos epidemiológicos. Entonces tenemos a todo el equipo de salud ocupado y preocupado por esta situación. Pues ahí escuchamos precisamente las palabras de la titular de la Secretaría de Salud del Estado, quien también dio a conocer que del total de estos 147 casos a nivel nacional, el 93% corresponden a hombres y el otro 7% a mujeres. Pues fue por ello también que esa situación en la cual se ha dado a conocer y donde también se tienen ya diez casos que fueron negativos y cinco más que se encuentran en sospecha, se pidió que ante la duda o ante alguno de los síntomas que se presentan ante esta enfermedad, pues bueno, hay que acudir rápidamente al médico para poder descartar o confirmar esta situación, Mario. Muy buenas tardes.